Se cargaba el diablo Mentiras no traía A todos los que les gusten los corridos Que se oiga un pinche grito muchachos Arráncate guachi que se oiga nuestro bono A toda la racía perrona viejo Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos daría Aguerrido en Juan Marta Y perdido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo atrendieron los rurales Lo llevaron a palacio Policias y federales Su pobre madre lloraba 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 Y se los decía Si me diera libre a mi con Quince mil Besos daría Ya no llores madrecita Ya no le soprescas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río Nada acordará Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas Que veo Tu luna La estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la pena Sea por el amor de Dios Ya con esta y me despido Pero les dejo una carita Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta El corrido de Juan Marta Muchachones Bueno nos están llegando Los recaditos Y con gusto Los vamos a cumplacer Claro que si Ándale pues vamos Ahí ¿Quién lo mandó? Gracias Gracias